Como resultado de la mesa negociadora, los responsables del área se comprometen a elaborar durante los próximos 15 días un estudio que cubra las reivindicaciones de los sindicatos. Y bueno, hemos visto que hay buena voluntad también por parte de la Administración. Que las vacantes estas que hay, que se están cubriendo interiormente, no lo han consolidado. Esos que sean puestos estructurales. El área de menores coincide con los órganos sindicales en que el Centro de Reforma de Punta Blanca es el que necesita una actuación urgente, además de ampliar la plantilla. Pues esto lo ha explicado muy bien la jefa del área. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que en Reforma tiene que haber un módulo de chicas, que esto actualmente no existe. Y aquí en Ceuta efectivamente hay montones de chicas que están en seguimiento, que están en Reforma tal y cual. Y entonces hay que poner un personal adecuado al tema de las chicas en Reforma. Según Ramírez, el compromiso por solventar los problemas en el área de menores por parte de la ciudad es firme, por lo que descartan cualquier movilización.